¿Qué es el trabajo mancomunado entre instituciones, ya sea nacional, provincial y municipal? Y todas las instituciones que se puedan sumar a una causa X para avanzar y para poder crear y poder mejorar la calidad de la ciudad y de los ciudadanos, creo que es lo más importante. Nos interesa revalorizar no solamente la ciudad, sino a todos los palpareños. Y creo que todos los jujeños quieren lo mismo, entonces hay que dejar muchas veces de lado esas mezquindades y trabajar en conjunto. Siempre cuando trabajan dos o trabajan tres, trabajan mejor que uno. Así que esa es la idea y vamos a seguir por ese camino. Venimos en una serie de firmas de convenios de cooperación entre cada uno de los municipios, las intendencias y la Secretaría de Cultura. La idea es, bueno, el convenio tiene como distintas, es un convenio marco con distintas áreas, revalorizar el tema del patrimonio, revalorizar el patrimonio intangible que tenemos en cada una de las localidades. Y una línea de capacitación, digamos en particular, en ceremonial y protocolo y patrimonio, en esta primera etapa. Después vamos a hablar de proyectos, vamos a hablar del tema de los bienes culturales y la manifestación y el trabajo que se viene haciendo en cada localidad. Este convenio marco lo que permitía de alguna manera también evitar toda la burocracia de papeles y realizaciones donde entendemos que en los tiempos que corren tenemos que tratar de ser lo más expeditivos posible y llegar a la gente y poder trabajar, digamos, con los equipos de manera mucho más dinámica.